¿Cómo se llama María López? El motivo por el cual fue que lo atracaron a él. ¿Cómo era su hermano? ¿Tenía algún problema? Bueno, hasta ahora estaba visitando la iglesia cristiana, porque nosotros somos cristianos evangélicos nosotros aquí. Hasta ahora estaba tranquilo en la casa y yo le iba a conseguir a él un trabajo también. Pero Dios es el que sabe por qué pasan las cosas. ¿Y tú le sabes de alguien que le va a estar con él? No sé todavía. Si él tenía algún problema con alguien, con alguna amistad, pues ya estaba visitando la iglesia, estaba tranquilo. Mi papá también se murió cuando supo que lo mataron. Ay, mis muchachos, Dios mío, es que no me lo tragan, los muchachos, yo casi no voy para allá para Manhattan por eso. Ay, Dios mío, una delincuencia tan terrible. Estaba trabajando ayer y mucha gente lo vieron sucio. A él se va a quitarle dinero porque no habla con nadie, Dios mío. Gracias. 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 Gracias.